Hola, muy buenas tardes. Primer momento con las noticias culturales en tiempo real. La colega Elizabeth Cánova nos comenta sobre el plan de actividades para celebrar un aniversario más de la radio cubana. Veamos. Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba. ¡Pueblo de Cuba! En este momento acaba de ser justiciado revolucionariamente. La radio ha acompañado los momentos más trascendentales de la historia de nuestro país. El medio más cercano a su público, el 22 de agosto del 2022, festejará sus 100 años en el aire. Yo creo que hoy debemos ver todas las radios del país como una gran radio rebelde. Como cuando en la época final de la guerra teníamos estaciones de radio por todas partes, todas cooperando entre sí, ayudándose mutuamente, constituían una cadena que desempeñaba un papel fundamental. En el Centro Internacional de Prensa se realizó la presentación oficial de la campaña y las actividades más importantes. Entre ellas, el estreno de la serie dramatizada Huellas en el aire de la productora Radio Arte, que contará con la música original compuesta por Abel Geronés. En este espacio también se realizó la convocatoria al coloquio Centenario de la Radio Cubana, previsto para los días del 20 al 22 de julio, en ocasión de conmemorarse el aniversario 100 de las primeras transmisiones continuadas de la Radio Cubana por el músico mambí Luis Casas Romero. Es la Radio Cubana, 100 años de un sonido para ver. Rebelde La Habana, emisora de la revolución. Desde el Centro Histórico, transmite Habana Radio. Novela de amor presenta Epigrama Martí Buenas noches compañeros, bienvenidos a Nocturno. Esta es Radio Habana, Cuba. Esta es Radio Taíno, la FM de Cuba. Radio Cubana, sonido para ver. Yannio Abreu presenta su más reciente producción audiovisual. Se trata de un DVD que grabamos en el 2020 en el Jazz Plaza, fue antes de que todo se cerrara. Se titula The New Orleans a La Habana. Es la tercera producción audiovisual que hago con mi maestro Victor Goins, que vino desde New Orleans con su trío de jazz. Y bueno, se fusionó con la banda mía, con aire de concierto, y con la orquesta de cámara de La Habana que dirige la maestra Dayana García. Un concierto espectacular en el Teatro Martí. El audio es de Daniel Legón y el arte visual es de José Manuel García, que es también el mismo equipo con el que he hecho las producciones anteriores. Entonces, estamos presentando el primer single, ya lo sacamos en todas las plataformas, está en Spotify, en Deezer, en iTunes, lo tenemos también en todas las redes nuestras. Se titula Big An Eye. Y bueno, es el primero de varios que vamos a estar haciendo. Vamos a estar haciendo uno por mes, hasta que llegue enero, en el Jazz Plaza, que bueno, ya por suerte vamos a tener de nuevo Jazz Plaza, y vamos a hacer el lanzamiento oficial. Victor viene de nuevo y vamos a grabar otro DVD. Horacio es negro en la batería, Héctor Quintana en la guitarra, Rafael Paseiro en el bajo y el contrabajo, Victor y yo. Continuamos con noticias del panorama internacional. La exposición es un espectáculo de luces y sonido de 40 minutos de duración, dividido en dos partes. La primera, denominada Mutación, es una obra digital original, creada por cuatro artistas franceses multimedia. Presenta el proceso de transformación de un objeto al pasar de un estado a otro, a través de varias tecnologías de inteligencia artificial. La segunda parte, Visiones de Ukiyo-e, muestra un género del arte japonés que retrata la vida diaria desde el siglo XVII al XIX. Se seleccionaron 400 obras de arte de seis artistas nipones de museos y galerías de todo el mundo. El equipo pasó casi año y medio haciendo posible esto. Un total de 40 proyectores de alta definición crean varios mundos de bosques, flores, tiempo y espacio en su interior. El equipo se refiere a estos mundos como microcosmos sin límites, fusionados con luz, sonido y arte. Es una exposición inmersiva porque proyectamos obras de arte en la pared, en el suelo y con el reflejo en el techo, por lo que puedes sumergirte en cada pintura, todas en movimiento a la par que el sistema de sonido, y es muy conmovedor. Creo que la experiencia tradicional en el museo o en la galería puede complicar que la gente conecte cuando no tienes ningún conocimiento sobre la historia del arte. Pero con esta experiencia inmersiva puede ser emocionante para todos y le cambiará la vida a todo el mundo. Los visitantes también pueden ver cómo la tecnología digital ha permitido que el arte se libere de los límites físicos. Nunca he experimentado este tipo de exposición antes. No solo he visto obras de arte de artistas japoneses de renombre, sino que también puede acercarme a ellas. Tenía la sensación de que estaba dentro de la pintura. Es increíble. Después de ver esta exposición, me pregunto si introducirán otros temas posteriormente. Es maravilloso disfrutar de estos dos espectáculos de luces y sonido, pero supongo que sería mucho mejor si introducen más eventos en el futuro. Templo de la Luz no es el único grupo de arte digital que explora las luces y las sombras. Cuando Tim Lab abrió su primer museo en Shanghai en 2019, la gente hizo cola para verlo. Esta experiencia inmersiva me es un puente hacia la apreciación de la exhibición de arte tradicional, como cuadros y esculturales. Creo que veremos más y más experiencias inmersivas con las que atraeremos a más visitantes al museo. La exposición Templo de Luz permanecerá abierta hasta el 31 de enero, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Así yo me despido por ahora, pero en breve regreso con otras noticias culturales, justo aquí, en Tiempo Real.